¿Qué es el actor Jesús Ochoa? Captan a Jesús Ochoa pidiendo limosnas y limpiando parabrisas en CDMX Julio 29, 2020. El actor Jesús Ochoa sorprendió a propios y extraños debido a que fue captado pidiendo limosnas y limpiando parabrisas en cruceros de la Ciudad de México, CDMX. Recientemente se dio a conocer que el líder de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, brinda ayuda a artistas de la calle recolectando fondos para lograr un proyecto que inició antes de la pandemia de Jesús Ochoa desmiente que se haya quedado sin empleo al principio, cuando se viralizó el video de Jesús Ochoa limpiando parabrisas y pidiendo limosnas, los internautas se sorprendieron, pues pensaron que el actor lo hacía porque se había quedado sin y, por ende, sin ingresos. Sin embargo, el comediante, al ver todo el alboroto causado, salió a desmentir los rumores y dijo que efectivamente pide apoyo en semáforos de la Ciudad de México, pero no porque le haga falta dinero, sino para ayudar a una buena causa. Famoso actor limpia parabrisas a través de las redes sociales se difundieron unas imágenes que mostraban al actor trabajando como limpia parabrisas en calles de la Ciudad de México. Algunos señalaron que se encontraba en una crisis económica, pero la realidad es otra. Visión Política Noticias, arroba visión politic Jesús Ochoa brinda apoyo a artistas callejeros El también comediante señaló que todo el dinero que recaude irá para los cientos de artistas callejeros que Se quedaron sin empleo por la emergencia sanitaria Me fui a la parroquia de San Pedro, le pedí al padre un limosnero y me fui Al crucero del metro San Pedro de los Pinos Así no me arriesgo a algún contagio y lo que se logra recaudar es para nuestros artistas de la calle El objetivo del primer actor es que los miles de artistas de la calle, desde payasitos hasta malabaristas, que no pertenecen a la ANDA puedan Ser considerados algún día dentro de dicha asociación, pues considera que sería lo justo Asimismo, cerró exhortando a sus compañeros del medio a que realicen labores como las de él para poder apoyar a este gremio artístico que muchas A veces es olvidado y aseguró que, a pesar de la situación, es posible brindar apoyo tomando todas las medidas preventivas para evitar riesgos de contagio Con información de Dvinovelas, Criterio Hidalgo y El Heraldo de México Portada, Frontera al Rojo Vivo y Facevox Sector Cine Interiores Youtube Imagen Entretenimiento, Twitter Arroba Vision Politic El Heraldo de México 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 Gracias por ver el video.